¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a traer un tema que está generando realmente controversia. Se ha filtrado por ahí, por fuentes en internet, que podría lanzarse una actualización en cuanto a fusiones a nivel de tu avatar y pelear con ellas en Dragon Ball Xenoverse 2. Es muy importante que centréis toda vuestra atención en este vídeo y centréis todos vuestros sentidos en este vídeo, ya que voy a explicar qué es lo que pasa con el tema de las fusiones para Dragon Ball Xenoverse 2, un nuevo parche, una nueva actualización y todo eso lo vamos a discutir aquí hoy en el canal. Así que si quieres que este sea tu canal de Dragon Ball oficial, ya sabéis, activad la campanita, darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, porque esto empieza. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, lo primero que voy a hacer va a ser entrar, para romper un poquito el hielo, en una misióncita secundaria. Y la misióncita secundaria que voy a hacer va a ser esta, porque manda narices lo difícil que es. Vamos a probar el traje de nuestro Gohan de Dragon Ball Super, que me falla un poquito las piernas, pero bueno, no está mal, ¿vale? Para cualquier cosa y cualquier información me podéis seguir a través de Twitter, ya lo sabéis, a través de Instagram, para darle like a las publicaciones, me gustaría llegar a los 10.000 seguidores, estamos muy cerca. Y chicos, voy a hablar de algo realmente que está generando bastante controversia. Sí que es verdad que antes de nada mi intención no es enemistarme con ningún youtuber ni creador de contenido, lo digo porque muchos de vosotros vais a emparejar este vídeo con el vídeo que ha hecho recientemente mi querido compañero Mr. Wolf Sergio, ¿vale? En el cual habla, tanto él como bastante gente ha hecho este tipo de vídeos, hablan ellos sobre una posible actualización en la cual podrían entrar unas fusiones para tu avatar, de las cuales no se van a poder utilizar en el modo multijugador, y en las cuales vamos a poder fusionarnos pues mediante unas técnicas, ¿vale? Es muy importante aclarar todo lo que tengo yo de fuente oficial ahora mismo en mi posesión, para que vosotros a nivel de visualización de vídeos no malinterpretéis las cosas y no creáis que estamos desactualizados o no tenemos informaciones suficientes, ¿vale? Desde aquí mandarle un saludo a mi querido compañero Mr. Wolf Sergio, que es Sergio, perdón, que hace un trabajo realmente increíble informando y notificando sobre Dragon Ball y que viene haciéndolo durante mucho tiempo. Pero mi deber es comentar todas las cositas referentes a, ya sabéis, actualizaciones y cositas de Dragon Ball Xenoverse 2. Este juego que nos ha permitido conocernos a todos y ha permitido que conozcáis un youtuber como yo, pues bueno, y estoy muy contento de ello. Hay mucha gente que habla sobre el tema de las fusiones. La realidad y la verdad es que creo que se está confundiendo el tema con el evento del Dragon Ball Battle Hours, ¿vale? El Dragon Ball Battle Hours es un evento en el cual nos van a enseñar ciertos eventos relacionados con el mundo de Dragon Ball. No tiene por qué ser solamente Xenoverse 2. Va a estar el productor de Dragon Ball Xenoverse 2. De hecho, el que gane la Fashion Week va a tener acceso a un directo con los productores de Dragon Ball Xenoverse 2. Es muy interesante eso, muy interesante, porque se podrían hacer realmente diferentes tipos de preguntas. Y la verdad es que me llevo muy bien con los creadores de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, pero si quisiera sacar contenido de información haría el evento de la Fashion para poder hablar con los productores y decirles de una vez si tienen pensado lanzar el Xenoverse 3 o no, pero no va a ser el caso, ¿vale? Estamos muy liados en nuestro canal con nuestra gente y lo que vamos a hacer es disfrutar en general de los videojuegos de Dragon Ball. Y ahora vamos a darle la noticia respecto al tema de las fusiones que muchos de vosotros estaréis viendo a través de internet o canales como los de mis compañeros, que como ya digo, son unos grandes profesionales y me llevo muy bien con todos ellos. Y yo voy a dar ahora mismo mi fuente oficial. Mi fuente oficial o mi fuente de información que he dado recientemente hace poquito, ¿vale? Hasta ahora, como ya sabéis, Dragon Ball Xenoverse 2 se compone de diferentes regiones, pero la que manda, la que manda, digásemos, en todo el cotarro es Bandai Nanko Japón. De Japón salen todas las informaciones, de Japón sale todo, de Japón, Japón tiene la primera palabra y la última también. La comunidad americana y la comunidad europea lo único que hacen es traducir los mensajes. De hecho, muchas veces Bandai América ni se da cuenta de cuando Bandai Japón lanza un anuncio. Otras veces sí, pero algunas veces están un poco descompensados en ese sentido, ¿no? Desde Bandai Nanko Japón se comenta que no hay ninguna información al respecto, respecto a unas fusiones, respecto a una actualización, respecto a un futuro parche. No se sabe nada, lo dicen todo con mucha incertidumbre y la verdad que las fusiones es algo que no tienen pendiente, que no tienen, más que no tienen pendiente, que de momento no tienen en mente incluir en Dragon Ball Xenoverse 2. Incluso me atrevería a decir que antes de introducir las fusiones, son capaces de introducir una nueva transformación como puede ser el Ultra Instinto. Esto no quiere decir que en Dragon Ball Z Kakarot no hayan añadido fusiones, lógicamente, pero en lo que es Dragon Ball Xenoverse 2, en lo que respecta a Dragon Ball Xenoverse 2, no se ha oído nada acerca de dichas fusiones, de dicha actualización, de dicho parche y ni ni siquiera de continuar dando vida al Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que el Dragon Ball Xenoverse 2 llegará a un momento en el que morirá. A mí me dará mucha pena, la gente lo habrá jugado, caerá en el olvido y morirá. De momento la gente lo sigue jugando, es verdad que a lo mejor no con tanta ilusión toda la gente que jugaba al principio, pero sigue habiendo gente en el multijugador, siguen habiendo eventos y mientras haya eventos, mientras haya gente que juegue al Dragon Ball Xenoverse 2, como estáis viendo en la sala, mientras haya gente que siga promoviendo esto, van a seguir lanzando parches y actualizaciones, pero van a ser mínimos, van a ser reducidos. Una transformación, cuatro misiones, un poquito de historia y ya está. En el siguiente DLC probablemente veremos el desenlace de la historia de Fu, probablemente, porque han dejado el final abierto. Hemos visto bastantes mejoras en el Dragon Ball Xenoverse 2, pero no se ha hablado nada respecto a unas fusiones, respecto al multijugador, respecto a nada de eso. No hay nada por el estilo de momento confirmado. Que mi compañero, a lo mejor Sergio o alguien en la comunidad americana tiene otra fuente oficial que yo desconozco, sería posible. Podría ser bastante posible. Pero hoy por hoy, que es lo que yo quiero comentar y quiero dar realmente las noticias que yo considero, que yo como mi persona considero que son correctas, es que sobre las fusiones, para tu personaje, para tu avatar, no hay nada confirmado, no hay nada hablado y ponerse a programar algo realmente complicado en un juego que ha salido en 2016, es algo un poco, digásemos, es un poco arriesgado, ya que no todo el mundo va a jugar dicho DLC y muchas de las personas que ya han jugado al juego, incluso sacando nuevo contenido, ya no vuelven a jugar. Esto sí que sería, o estaría bastante bien, insertarlo en un nuevo videojuego de Dragon Ball. Pero de momento, como ya digo, no hay nada al respecto, no hay nada que nosotros sepamos y os mantendré informados de cualquier novedad y cualquier noticia que ocurra en el mundo de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Siempre os voy a mantener informados. Como siempre, me gustaría deciros que estoy grabando una serie que tenéis en la descripción que me podéis decir si veis bien la lista de reproducción de todas las misiones en Nintendo Switch de Dragon Ball Xenoverse 2 para que veáis cómo es el funcionamiento, cómo se consiguen ciertas habilidades, cómo se consiguen varias cosas para que vosotros luego podáis ir a conseguir esos objetos. Tenéis todas las misiones, tenéis bastantes cositas interesantes. Y el canal secundario. Me he creado un nuevo canal secundario donde hablo de la actualidad de los videojuegos y un poco de lo que me apetece a mí respecto al mundo gaming. Me gustaría que me siguieseis porque vamos a hacer un vídeo especial de lo que me han regalado en Navidad, como estáis viendo aquí. Y me apetecería bastante poder compartir esa experiencia con vosotros. No solo de Dragon Ball, sino otro tipo de experiencias que me parece realmente increíble. Van a volver los directos a partir del nuevo año, van a volver las alegrías, las ilusiones, el contenido. Todo va a volver siempre y cuando los Saiyans unidos jamás seamos vencidos y vayamos todos en piña. Tenéis las redes sociales en mi descripción y juegos en Instagaming muy baratos. Gracias por estar ahí y nos vemos, Saiyans, en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!